La estancia media hospitalaria postparto para una madre y su bebé en nuestro entorno es de 48 horas si el parto es vaginal. Pero la literatura reciente demuestra los beneficios de la alta hospitalaria antes de las 48 horas en usuarias y bebés de bajo riesgo, siempre que esté acompañado de visitas domiciliarias y de control del bebé durante la primera semana. Teniendo en cuenta la literatura científica, en el año 2013, en el Hospital Universitario Mutua de Terrassa, se creó una comisión para liderar el programa de alta precoz en nuestro entorno. La comisión lideró la realización del protocolo en las diferentes áreas implicadas. El objetivo de nuestro estudio es evaluar el impacto del programa de alta precoz postparto en el Hospital Universitario Mutua de Terrassa, en la seguridad y la satisfacción de las mujeres desde julio del 2013 a diciembre del 2015. Se elaboró un registro con las variables sociodemográficas, la duración de la estancia hospitalaria, los reingresos y las complicaciones. La valoración de la satisfacción se realizó mediante una encuesta telefónica con 15 preguntas. Se beneficiaron del programa el 3,7% del total de todos los partos y la edad media de las mujeres era de 32 años. El 46% eran secundíparas y el 95% tuvieron un parto eutócico. Solo tuvimos un reingreso por ictericia neonatal. La valoración sobre la atención recibida osciló entre el 8,4 y el 9,4 en una escala del 0 al 10, siendo la atención de la matrona a domicilio la valoración que obtuvo un mayor resultado. Las usuarias perciben el programa como seguro y se sienten satisfechas con la atención recibida. Los buenos resultados nos hacen mantener el programa e incidir en los beneficios que aporta. También nos planteamos ampliar la captación de mujeres como las que no son de origen español y abrir nuevas líneas de investigación sugeridas en la literatura como la detección de la tristeza y la depresión posparto.